La Alcalía de Popayán y la Secretaría de Desarrollo Agronimental y Fomento Económico, DAFE, entregaron kits y elementos de bioseguridad a recicladores pertenecientes a cuatro asociaciones dedicadas a las labores de reciclaje, Azucampo, Recipayán, Aremarco y Aremar. En el marco de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y dentro del Programa de Inclusión Social a Recicladores, la actividad da cumplimiento a las acciones a favor de la población recicladora de oficio gracias a la entrega de estos kits que velan por la seguridad y la salud de los recicladores del municipio de Popayán. Hoy hemos recibido un kit de bioseguridad por parte de la Alcaldía que era tan necesario para nosotros como recicladores de oficio que estamos día a día en la lucha del medio ambiente. Material muy importante para la seguridad de nuestros recicladores. Ellos son de la primera línea que está frente al COVID. La idea de nosotros es hacer de una Popayán ambientalista, que la gente tome conciencia de la importancia del reciclaje.